Recuerden, voy a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio para que usted se familiarice con esta plataforma. Quiero ver los productos menos vendidos, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Simplemente darle aquí, clic sobre la pestaña y me muestra los productos que menos fueron vendidos o que ni siquiera se vendieron. Entonces, todos estos productos en el transcurso de un mes no se vendieron, no se realizaron ventas. Por lo tanto, tengo que empezar a hacer promociones o mirar qué está sucediendo para que este producto no esté siendo vendido de manera recurrente como los otros productos. Volvemos a nuestro gráfico inicial y se invierte del más a menos. Podemos también ver un filtro especial para aquellos productos que se vendieron, pero que produjeron menos ganancias. Nos vamos a avanzado. Y quiero ver entonces comportamiento de compra. Y nos vamos a resumen, a ver si se encuentra aquí. Ingresos del producto que sean menores de 40 dólares. A ver si me aplica esta métrica. Y bien, por lo tanto, acabé de hacer un filtro en el cual solamente me muestran los productos que me produjeron ganancias por 40 dólares para abajo. Estos productos entonces, podemos ver que entonces sus ganancias fueron muy inferiores comparado con los productos que se vendieron mucho más. Recuerden que usted puede utilizar cualquier tipo de filtro para que usted pueda ver las ganancias o la cantidad de unidades, bueno, etc. Usted puede colocar muchos filtros. Voy a colocar otro filtro. Quiero ver los productos, pero más específicamente, cantidades mayores de 30. Por lo tanto, solamente en dos productos hubo ventas de más de 30 unidades. En este caso, la Google 24 Rainbow se vendieron 32 unidades y la Google Clear Framework 52 unidades. De resto, se vendieron de 30 unidades para abajo. Recuerden manejar muy bien estas métricas y hacer combinaciones, segmentos, ediciones de métricas para que ustedes puedan combinar y puedan sacar conclusiones. Entonces, la ID de transacción, entonces hablamos que de cada transacción se saca una ID y me muestra las ventas o el monto total de cada ID de transacción. Y para finalizar, entonces, rendimiento de página de productos o de lista de productos en el cual es una aplicación o es una configuración que muy poco se utiliza. Bien, por lo tanto, esta no está muy configurada o no muy utilizada a la hora de hacer nuestras estrategias de comercio electrónico. Gracias. Gracias.